Como el gobernador ha pedido incluir en la SIPE una serie de beneficios, como va a ser usar la SIPE como carnet de doceb, como va a ser poder pagar el peaje con la SIPE y otra serie de beneficios, necesitamos que la gente, para que pueda usar estos beneficios, saque la SIPE. Con lo cual vamos a tener durante los días 2, 3 y 4 los centros de emisión abiertos, esto por un lado, que hay 50 centros en toda la provincia. Además, el día 2, 3 y 4 vamos a estar en Villa de la Quebrada, con muchos equipos, con 10 puestos de trabajo, para que las personas puedan sacarse la SIPE en la fiesta, digamos. Y también el 2 y 3 vamos a estar en Renca, donde también vamos a tener un centro de emisión, más grande, más grande el que tiene normalmente, pero más chico parado con Villa de la Quebrada, para que la gente pueda sacarse la SIPE también ahí. Es decir, empieza una campaña muy fuerte de tratar de que todo el mundo generalice y tenga su SIPE. Esto es, los docentes estamos entregándoles SIPE para poderles entregar las tablets, después que terminemos con los docentes vamos a entregar las tablets a los niños de primer grado, va a ser sin excepción, el papá va a tener que tener SIPE. ¿Los chicos también van a tener que tener SIPE? Los chicos no tienen para entregar la tablet, porque es el papá que firma. Los chicos van a tener que tener SIPE para usar de otros beneficios. Ir a un espectáculo, si va a tener un descuento va a tener que también tenerlo el niño. Los que tienen, la gente que no sepa, van a tener que tener la SIPE, el padre y el niño. Sacar a un adulto es más corto el trámite, solo alcanza con ir a cualquier centro de admisión con el DNI. En el niño tiene que estar el padre y tiene que autorizarlo, con lo cual es un papel más en el caso de los niños. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.